Inició el mercado de agricultor y artesano de la prensa 2017 que en esta ocasión reúne a más de 100 productores de diferentes partes del país. Acompáñenos a conocer de qué trata esta actividad. Y si hemos venido, hemos venido varias veces, muy bien, excelente porque le dan oportunidades a uno de venir a comprar sus cosas porque las consigue más cómodas, un buen precio y además de eso para las personas que vienen a vender dan a conocer a sus productos a todos nosotros porque nos gusta venir acá, venir a comprar porque se considera precios muy bajos. Reyes Artesanos es un emprendimiento familiar, una empresa familiar hondureña, es un emprendimiento que decidimos hacer con mi hermano. Pues nosotros con mi hermano siempre hemos tenido un deseo de crear una tienda gourmet o un pequeño restaurante tipo bistro o algo parecido. Gracias. 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 Gracias.